En la Surred, integrada de servicios de salud suroccidente, con un área de influencia en cuatro localidades, Kennedy, Pontivón, Puente Aranda y Bosa, tenemos una población de 2,3 millones de personas, que en el sistema se distribuyen así, 81% afiliados al régimen contributivo y regímenes especiales, 15% afiliados al régimen subsidiado y 3% no afiliados. En esta área, el 83% de la oferta de servicios de salud corresponde a la red privada. Por su lado, la red pública cuenta con 51 unidades de servicio o puntos de atención, los cuales brindan en consulta externa 57 especialidades médicas y quirúrgicas. Además, garantiza 14 especialidades en hospitalización y 18 en servicios quirúrgicos. En esta red, se destacan las unidades de servicio de salud de Kennedy y Pontivón. Al occidente de la capital se encuentra la localidad de Pontivón, limitada al norte por la avenida El Dorado y la localidad de Ingativán, al sur por el río Fucha y la localidad de Kennedy, al obiente por la avenida 68 y las localidades de Eteusaquillo y Puente Aranda, y al occidente por el río Bogotá y el municipio de Funza. La localidad de Fontivón se ha convertido en un importante centro industrial y comercial, así como en el mayor centro de transportes para la ciudad. Históricamente, la oferta de servicios en salud de media y alta complejidad en los sectores occidental y norte se han consolidado en los sectores de Engativán, Suba y Usaquén, y al sur occidente con los hospitales de Kennedy, Bosa y Pontivón de segundo nivel, aunque deben con las limitaciones urbanas de acceso y de área ya conocidas, así como con su deficiente conexión con el borde occidental de la ciudad. Esto pone en evidencia una brecha geográfica en servicios complementarios de salud de alta complejidad para el sector centro-occidente de la capital. Por eso, al analizar geográficamente la localización de los servicios, no existe en este punto de la capital una apuesta contundente. El margen occidental de Bogotá ha sido el área de expansión más importante del distrito, que se conecta con varios municipios de gran crecimiento como Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá, pero presenta como área de influencia la segunda menor participación de la red privada con el 16%. Por ello, como parte del fortalecimiento de la subred integrada de servicios de salud suroccidente, se tiene proyectado el Hospital de la Ciudadela La Felicidad, el cual brindará una atención integral e íntegra a partir de servicios especializados de alta complejidad ambulatorio y de internación, incluido cuidado crítico e intermedio, salas de cirugía, especialidades básicas y supraespecialidades de medicina interna y cirugía, imaginología y laboratorio de alta complejidad. Su desarrollo implica una central de urgencias prioritaria para el occidente de la ciudad. También incluirá servicios de alta complejidad, salas de cirugía, especialidades básicas y supraespecialidades de medicina interna y cirugía, imaginología, rayos héroes, ecografía y TAC, y laboratorio de alta complejidad. El hospital, que contará con 300 camas aproximadamente, estará ubicado en uno de los principales centros de desarrollo presente y futuro de la capital, la Ciudadela La Felicidad, con un avance del 40% en su proceso de desarrollo y construcción, acogerá en 108 hectáreas a cerca de 70.000 personas, en 17.000 viviendas, de las cuales 2.800 estarán destinadas para vivienda de interés social. Con una localización privilegiada, este dotacional de salud estará conectado a través de una infraestructura avial propia, con acceso a la malla avial principal, como la calle 13 y las avenidas Boyacá y El Dorado. Esto garantizará accesibilidad de usuarios desde todos los puntos urbanos y regionales, para un correcto funcionamiento dentro de una red integrada de servicios de salud. La Felicidad será entonces el más importante foco de vida para el occidente de la ciudad, además de constituirse en un referente de la subred sur-occidente. La Felicidad de la Ciudad 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 de la